La escuela secundaria Agustín Martínez Romero, ubicada frente a la plaza principal de Ciudad Fernández, será sede del foro lector. El próximo mes de noviembre participarán alumnos de las escuelas hermanas de la zona media y la huasteca potosina. Al respecto mencionó Roberto Rocha Calixto, director de la institución educativa. Sí, buen día. Mira, somos sede del próximo concurso de foro lector a nivel zona 07. Recuerden que la zona 07 se compone de los municipios de la huasteca hasta la región media. Entonces confluyen aquí en ese concurso el próximo 9 de noviembre. Estaremos por ahí, sobre todo los maestros del área de español, organizando este concurso. Ya anteriormente, hace unos días, tuvimos el concurso de la canción que fue en Cárdenas. Y, bueno, posteriormente viene el de matemáticas. Bueno, entonces son toda una serie de concursos ya establecidos a lo largo del año. Mira, desgraciadamente, bueno, es un factor con el que estamos luchando. Creo que ya se ha dicho hasta la saciedad. La tecnología actual, pues si bien tiene muchos factores positivos, pues también los tiene negativos. Y yo creo que en la cuestión de la lectura, de la escritura, pues vemos la deficiencia que ha ido a un aumento. Entonces sí es urgente y creo que la Secretaría de Educación Pública ha visto la urgencia de retomar con mayor ahínco esta situación de la lectura y la comprensión. De hecho, ustedes saben que en la nueva boleta de calificaciones viene en la parte trasera la cualificación de la lectura y la comprensión. Gracias. 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 Gracias.